Hola a todos, a través de este video contestaré algunas de sus respuestas en el foro de discusión la estrategia básica de cualquier empresa. Las primeras participaciones en el foro ya las contesté muchas de las participaciones luego se dan casi cuando va a finalizar el foro y entonces es más fácil contestarlas por este video. Voy a hablar así de generalidades pero si tienes algún comentario me lo puedes hacer llegar a través del mismo grupo de facebook o en la plataforma de blackboard. Bueno cuando preguntaba acerca de la estrategia básica de cualquier empresa decía que se basaban o en calidad o en precio y esto me refiero que calidad es calidad alta comparada con otros productos o servicios del mercado precio bajo significa pues más barato que otros productos o servicios que hay en el mercado cuando algo tiene un precio bajo no significa que tenga la calidad cero tiene un grado de calidad por supuesto y también hay que decir que no siempre calidad alta significa precio alto a veces un precio bastante competitivo. Bien después de analizar eso yo preguntaba bueno este si tú podías apreciar no que la mayoría lo escribió diferenciando entre productos y servicios acerca de lo tangible y lo intangible. ¿Por qué? Porque esto es muy importante las empresas de hoy en día que quieran sobrevivir pequeñas medianas grandes tienen que ofrecer algo tangible por supuesto pero sobre todo dentro de su servicio dentro de la idea o la experiencia que vendan eso debe ser algo intangible. En las lecturas que se van a hacer al respecto de estos temas vas a conocer más vas a tener más información pero siempre que visites un lugar o adquieres un producto fíjate en esto que ofrecen tangiblemente pero también que ofrecen intangiblemente. ¿Qué significan? ¿Qué comercializan? ¿Qué idea transmiten? ¿Qué experiencia dan? A partir de eso muchos comentaron acerca de empresas que ofrecen servicios intangibles ¿no? Como Netflix o Uber o Best Buy o Starbucks ¿no? Hay muchos de estos negocios si se basan en calidad pero también dan un servicio intangible o ofrecen un producto intangible pero también algunos de estos lugares ofrecen precio bajo ¿no? Ofrecen como Best Buy por ejemplo que varios lo citaron pero este inclusive Uber ¿eh? Uber también puede ser precio bajo para la comparación de otros servicios de taxi pero la calidad es aceptable y de nuevo no solamente es precio o calidad lo que ofrecen también ofrecen algo intangible que es muy valorado por el mercado. Tú tienes que pensar en esto cuando diseñes tu plan de negocios y el plan de promoción que es la tarea final del semestre. Bueno, decía ¿no? En la pregunta ¿en qué productos o servicios prefieres calidad y en cuáles prefieres precio? La verdad fueron muy explícitos ¿no? Muchas veces en precio bajo se prefiere cosas que se vayan a usar por algún tiempo ¿no? o por poco tiempo más bien y en calidad muchos muchos citaron es muy común que citen que prefieren calidad en electrónicos o en herramientas que van a utilizar para el trabajo ¿no? A veces dicen es que yo prefiero gastar menos o prefiero precio en comida ¿no? Pero por ejemplo en cosméticos pues prefiero un precio, una calidad más alta que significará un precio más alto. En fin, la verdad es que me gustaron mucho sus participaciones. Espero que puedan ver este video. Cualquier duda o comentario acerca de lo que aquí he dicho la pueden hacer como mencioné antes en Blackboard o en la misma página de Facebook del grupo. Muchas gracias. ¡Gracias!